Entre los tres tipos de vacunas que hemos colocado en el país, la que menos molestia ha causado es la Sinopharm. Estamos justamente ya enlazados con la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez. Gabriela, feliz año nuevo y bienvenida a Exitosa. Feliz año nuevo, ¿cómo estás? Un gusto también de saludarte y decirte que en efecto hay necesidad de seguir sumando, haciendo esfuerzos y en ese sentido van para ti mis primeras palabras el día primero de agradecimiento por esa suma sustantiva que siempre nos ha generado a través de tu espacio para informar y comunicar a la ciudadanía todas las tareas relacionadas a la salud pública y en especial con el tema de la vacunación. Muchas gracias por eso, que Dios te bendiga y feliz año nuevo. Bendiciones también para ti, para todo tu equipo, para tu familia. También, Gabriela, ¿hemos llegado al 80%? ¿Hemos superado el 80%? Sí, mira, tal como lo expliqué el día de ayer en la ceremonia en la Videna con presencia del señor presidente de la República, nosotros tenemos dos sistemas de información, digamos, que van corriendo día a día en el sector y es lo que significa lo registrado y mostrado en la página principal del MINS a través de Reunis y lo que tenemos además en el recuento de lo que nosotros le llamamos recopilación de información a través de un sistema que es el ESI, que es el recuento de movimiento de vacunas y el conteo rápido de vacunados a través de registro que realizan todas nuestras enfermeras a lo largo y ancho del país. Entonces, haciendo de cuentas con todo lo que aún nos falta de registrar en lo que respecta a la última semana de vacunación que hemos alcanzado un millón veintiocho mil dosis, nosotros ya estamos entonces haciendo cifras hasta el día de ayer 31, abordando ese 80.04%, que esperamos que en el transcurso de los días que conforme ya se vaya regularizando el registro de digitación, pues se refleje, digamos, formalmente en la página del MINS a. ¿Y esto significa entonces que hemos llegado a una inmunidad colectiva o como muchos han llamado inmunidad de rebaño? Mira, nosotros estamos confiados de que este escenario sea el homogenizado en el país, de todas las regiones, nosotros tenemos 19 que han sobrepasado incluso el 80% de cobertura con dos dosis. Algunos ya estamos por encima del 96% en primeras dosis. Tenemos siete regiones, dentro de las cablas fundamentalmente están Puno, Huancabelica, Huánuco y la macrooriente como es Ucayali, Loreto, San Martín, que en efecto ellos, digamos, si hacemos una revisión con ellos, pues han alcanzado en promedio 65% de segunda dosis. Sin embargo, todas ellas han sobrepasado ya el 75% en primera. Significa que en ese escenario tenemos que seguir ejerciendo todo tipo de acciones para que también podamos nivelar esa cobertura. Lo importante es que tendremos que decir que dentro del contexto epidemiológico, las cuatro diris, o sea, Lima Metropolitana, han superado el 80.04. Estamos ya en casi 84% de población protegida con dos dosis. De igual manera, el corredor social de Lima Región, ICA, así como también otras regiones importantes como Arequipa y La Libertad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es definitivamente garantizar esa homogenización en el país. Pero de acuerdo a lo que está establecido en el recuento científico, pues nosotros podríamos decir que sí estamos logrando el objetivo de generar inmunidad de rebaño en el país. Y estamos en línea con la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, que para mí la verdad es uno de los personajes del 2021. Sí, porque ella con todo su equipo han tenido una chamba, una chambaza, además una meta, un reto. No es por pasar la mano, porque tú sabes, Gabriela, que aquí no le pasamos la mano a nadie en exitosa. Pero la verdad es que tenían un reto muy grande y estamos, todos los peruanos, tenemos que estar agradecidos de haber llegado al reto. Pero tenemos que decir también algo que es muy cierto, ¿no, Gabriela? No solamente ha sido el logro de aquellos que han estado en esta campaña o frente al Ministerio de Salud o con ustedes trabajando en el equipo de inmunizaciones del MINSA o desde el gobierno, sino también es un logro de los peruanos que, a diferencia de los ciudadanos de otros países, sí hemos querido poner el hombro, ¿no? O sea, sí hemos querido protegernos, sí hemos querido proteger a nuestras familias, sí hemos entendido la importancia de la vacunación y sí estamos entendiendo la importancia de la reactivación. Estamos, nosotros también hemos puesto de nuestra parte para decir, ya, ok, me muero de miedo, ya, ok, esta vacuna es experimental, ya, ok, me puede pasar algo, ¿le puede pasar algo a mi familia también que se la pone? Tal vez sí, pero vamos a apostar y vamos adelante porque queremos salir adelante y queremos dejar de ver tantos muertos también en nuestro día a día, ¿no es cierto, Gabriela? Sí, mira, yo recuerdo varios eventos dentro de este año importante. Lo primero que podría decir es que todas esas muertes que hemos llorado y que nos dejan cicatrices en el alma, más de 200.000 familias enlutadas, realmente nos mueve mucho y dijimos, pues, guau, cuando llegó la vacuna, ese segundo evento en el que ustedes nos decían, mira toda la espectacular cantidad de colas, a qué hora atienden y todas las dificultades que enfrentamos, pero la emoción que sentíamos al ver que en nuestros centros de vacunación había una gran cantidad de personas esperando que nosotros les demos la atención de la vacuna, probando y probando y evaluando todas las estrategias posibles para organizar mejor nuestros centros de vacunación de tal manera que les demos toda la solvencia y la atención, sobre todo en principios de cuidado de la trazabilidad de la vacuna, porque no es solo el acto de vacunar, sino el llevar una vacuna en condiciones adecuadas. Exacto. Y un siguiente momento en el que apostamos por ir en Vamos a tu Encuentro, porque ya teníamos más vacunas y podríamos hablar de factor pérdida, porque el ir a una zona rural llevando termos implica saber que vamos a abrir vacunas que no necesariamente van a decir, hablo un frasco de 10 y se van a acabar las 10, porque ahí tenemos que ver la oportunidad de identificar personas versus lo que significa el recuento de las dosis perdidas. Por tanto, sí es para nosotros emocionante, y hoy sabes, a mí se me estruja el corazón cada vez que recuerdo que he caminado en algunas zonas dispersas con mis hermanas y mis hermanos trabajadores de salud, cuando el pueblo nos han dicho gracias por venir. En verdad no nos habíamos vacunado porque era difícil, no teníamos para el pasaje, que era 10 soles, 3 soles, que para algunos no es mucho, para nosotros es una comidita, ¿no? Ir a las ollas comunes y compartir con las hermanas de las ollas comunes la posibilidad de vacunar a todos los que llegaban a comer ahí. Entonces, realmente sí, emociones y sentimientos cargados, y de verdad, de mucha emoción, porque lo que dice eso es cierto, ese acompañamiento que ustedes nos han dado con los medios de prensa, la ciudadanía que tenía dudas, conversando boca a boca con ellos, explicándole a cada persona, ha permitido que lleguemos seguramente a este resultado, pero creemos que siendo autocríticos, aún nos falta mucho más, porque la Omicron no nos puede ganar este avance, y eso implica que ahora no debemos hablar solo de segundas, sino que nuestro indicador fundamental, como lo he manifestado hoy muy temprano a todas mis compañeras del país, porque nos hemos reunido temprano, decir y meditar que ahora nuestra meta debe ser tercera dosis, porque la segunda ya está asegurada con todo lo que vamos a seguir, nombre a nombre nominalmente a todos los que se han colocado primera dosis, y en esa búsqueda de las segundas vamos a encontrar las primeras dosis, que aún han sido realmente. Pero nuestra meta ahora es tercera dosis, y ahí queremos avanzar mucho estos 10 primeros días del año. Tú hablabas, y yo recordaba, y se me ponía la piel de gallina, cuando recordábamos el ejemplo que nos dieron todos nuestros adultos mayores, ¿no? ¿Te acuerdas en esas primeras jornadas de vacunación? Y nosotros veíamos a los abuelitos llegando, y el momento de ponerle la vacuna a nuestros abuelitos, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que llegaban a ser la cola, esas primeras inyecciones que veíamos, y a todos se nos salían las lágrimas de por fin, ¿no? Y decíamos en ese momento, para diciembre nunca vamos a llegar a estar todos vacunados, no hay formas, y van llegando de tan poco en tan poco, y se avanza tan lentamente. Ya lo hemos logrado, pero como tú dices, hemos logrado una parte, ¿no? Y ahora es momento de volver a ver a los adultos mayores, pero también a los que siguen poniéndose esa tercera dosis, y mucha gente, Gabriela, se pregunta, ¿entonces la vacuna no es tan efectiva como se decía? ¿Nos vamos a tener que poner las nuevas vacunas cada tres meses? ¿Eso sí ya no puede hacernos daño a nosotros, de ponernos estos químicos cada tres meses, para poder enfrentar las nuevas variantes? Entonces, ¿podemos dar una explicación mejor de por qué, por ejemplo, se ha cortado tanto este tiempo entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo? ¿Siempre va a ser así? Es decir, de acá a tres o cuatro meses vamos a tener que ponernos una nueva dosis de refuerzo. ¿Cómo va a ser? Sí, mira, en primer lugar mencionar que estamos frente a un virus que ha sido emergente en el mundo. Significa, pues, que no estaba antes, apareció causando mucho daño, y que finalmente la ciencia y los científicos rápidamente tenían que buscar opciones y pruebas rápidas de vacunas, que es lo que hemos tenido, como lo decías al inicio, y muchas en experimentación desde el año pasado. Cuando ya se empieza a probar su efectividad y eficiencia, y sobre todo desde el punto de vista de la generación de anticuerpos, los países del mundo, a través de la FDA y la Organización Mundial de la Salud, la aprueban. Pero ocurre que este virus sigue recombinándose, o sea, sigue cambiando. Es como un monstruito, pues, que se va cambiando, y eso le llamamos las cepas y los linajes. O sea, ellos continuamente están tratando de ver y cómo burlo al cuerpo humano. Entonces, ¿qué significa eso? Que la ciencia tiene que estar a la vanguardia, identificando nuevas fórmulas y opciones para que ese ataque que nos hace el virus sea contrarrestado. En ese sentido, lo que las vacunas hacen, primero que no son medicamentos, son insumos que son preparados para hacer una tarea fundamental, que es a nuestras defensas y a nuestros anticuerpos aumentarlo. Entonces, no es para nada dañino ello. Al contrario, lo que está haciendo es esa defensa que estaba en una curva ya creciente, importante, estática, la segunda dosis, y que luego con el tiempo empieza a bajar. En algún momento se pensó que esa bajada podía ser después de cinco a seis meses adelante. Algunos decían, después de ocho meses van a bajar los anticuerpos. Sin embargo, los estudios nos demuestran que esa bajada de anticuerpos es menor. Por eso que se planteó cinco, y luego cuando se veía el efecto al colocar a las personas inmunosuprimidos en menos tiempo, incluso entre uno a dos meses, esto nuevamente empezó a elevar. Esa comprobación ha hecho que nosotros tengamos esa aprobación de disminuir el tiempo de cortes entre segunda y tercera, y aplicar esto que no es revacunación, sino es un refuerzo. Lo que la ciencia está haciendo en este momento es estudiar en todas esas condiciones, las variantes y sus linajes, y determinar efectos y la importancia de otras nuevas dosis. ¿Será una cuarta dosis o será una nueva esquema de vacunación? Y aquí voy a comparar con algo para dejar luego entender la idea. Vacuna contra la influencia. Nosotros tuvimos una pandemia, apareció una nueva cepa que es el AH1N1 y sus tipificaciones diferentes a las que teníamos colocando en vacunas hasta el momento. Sin embargo, después se encontró la vacuna que incluía las cepas contra el H1N1, y lo que pasó ahora es que todos los años nosotros nos tenemos que poner la dosis de refuerzo. O sea, no hay un año que digamos, este año no me la pongo. O sea, la vacuna contra la influenza nos la tenemos que colocar todos los años. Y lo que se hace es justamente estudiar si esta vacuna que vamos a poner en el periodo anual tiene o no efecto sobre todas las cepas circulantes en el mundo. Si es la misma, pues continuamos con el esquema. Si no, igual vamos a cambiar la composición y se genera nueva vacuna. Y eso es lo que ponemos a las personas, ¿no es cierto? Entonces, va a pasar lo mismo. Seguramente, dentro de poco, a través del FDA, las investigaciones, aquellos que buscan el Lancen y otros, lo que se está buscando es identificar qué vamos a hacer en este caso con el esquema de vacuna contra la COVID. Probablemente pase a nuestro esquema regular y que seguramente, además, vamos a estar muy atentos a lo que implique esta necesidad de seguir protegiendo. Lo de ya decirles, por tanto, que para nada es dañino y que vamos a ser siempre generando información, digamos, ordenada y también de una manera simple y sencilla para que el pueblo nos entiende. Y sabemos que las reacciones que pueden haber en el organismo por la primera dosis, segunda dosis y tercera dosis puede ser diferente y en diferentes personas y en la misma persona puede ser diferente la reacción en la primera dosis, en la segunda dosis o en la tercera dosis. Pero podríamos determinar qué es lo que hace esa reacción. O sea, hay algunos eventos o hay algunas características de ciertas personas que nos puedan llevar a entender por qué una primera dosis no te hace nada, una segunda dosis sí o una tercera dosis sí te pueden mandar a la cama, te puedes hacer fiebre o puedes hacer escalofríos. Porque hay muchas personas que dicen, uy, yo no sé por qué esta vez a mí me pusieron Sinopharm y no me pasó nada, pero esta vez sí me duele la cabeza, no me puedo levantar de mi cama con Pfizer. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede determinar por qué las reacciones o no? Hay dos situaciones que tomar en cuenta. Una es la propia biología humana y la otra es también ciertamente el efecto propio de la vacuna. Normalmente lo que hemos observado es que entre los tres tipos de vacunas que hemos colocado en el país, la que menos molestia ha causado es la Sinopharm. Y no es porque sea mala o que sea muy buena, simplemente es el performance que ha tenido esta vacuna. Pero cuando hablamos del nivel de eficacia y efectividad, pues tiene la misma competencia. Ahora, hay personas que normalmente debutan con fiebre, malestar general, durante las primeras 48, 72 horas, que es parte de lo que significa cómo su sistema inmunológico reacciona ante la presencia de la vacuna, ¿no? Entonces, en algunos casos sucede más en la primera, y en algunos sucede más que en la primera bien llevadera, y en la segunda ha sido un poco, digamos, más en alerta esta presencia de estos síntomas. Pero lo que debo de decir, que el dolor de cabeza, ese ligero malestar, fiebre, y esas molestias del dolor de aplicación en el brazo, algunos incluso dicen, a mí me ha salido una bolita, es porque el ganglio se inflama, son reacciones normales detrás de la colocación de la vacuna, que suelen pasar entre las primeras 28 a 72 horas. Si eso persistiera, pues nosotros establecemos siempre un patrón de consultas, pueden acudir al establecimiento de salud más cercano, en los mismos centros de vacunación nosotros siempre estamos acompañados por un equipo médico que justamente está en alerta en la observación de sus famosos 30 minutos post-vacuna, que es donde se podría esperar algún otro evento adverso. Pero en lo que significa nuestra normatividad vigente, nosotros lo que tenemos es colocamos la vacuna y quedamos a la observación. Hay personas que nos dicen, yo tengo una enfermedad grave, crónica, no me puedo vacunar, no está contraindicado. Otros dicen, soy demasiado, extremadamente alérgico. Entonces esas personas que son diagnosticadas como extremadamente alérgicos, lo que hacemos es, les colocamos la vacuna bajo supervisión médica y decirte que durante todo el año nosotros no hemos tenido eventos severos que advertir en relación a la vacuna, siendo que ya hemos puesto más de 50 millones de dosis en el país. No hay ningún caso. Es un resultado alentador. Por supuesto. Y tenemos, que también es una buena noticia, tenemos vacunas a partir de hoy, ¿no es cierto? ¿Hasta el 3? Sí, nosotros hoy estamos vacunando en todos los centros de vacunación determinados en el país, así como también en los centros materno-infantil y los centros 1-4 a nivel país, que hacen además de la alerta generada por la Dijer, siempre el acompañamiento con la vacuna. Y pues tenemos allí en Las Limas, como ya estamos mostrando en pantalla, los centros de vacunación y hemos colocado en los cuatro conos y en el Callao, de tal manera que la población pueda ir. Yo les digo, los de Lima Centro usualmente nos visitan muy rápido en Campo de Marte, pero también tenemos en San Juan del Urigancho, ¿no? Tenemos también en el cono norte, al Parque Maitacapa, también en el Centro Materno-infantil Juan Pablo II, así como además en Lima Este, Ollantaytambo, Chancas, en Lima Sur, estamos también en centros maternos infantiles. Entonces, estamos, ustedes pueden evidenciar esta programación en la página, en el portal del Ministerio de Salud, y a nivel nacional, pues también tenemos, estamos yendo a las iglesias, estamos yendo en los centros de vacunación más grandes, en las capitales de provincia. Estamos a las dos de la tarde, ¿verdad? A nuestra colega Rosario Alemán en Ayacucho, en los compañeros de Huancabelica y otras regiones andinas, que a pesar de todo, la gente ha seguido yendo y sigue yendo a estos días en feriado a la vacunación, y eso implica que incluso el predominio es tercera dosis, y eso es muy bueno. Y es hasta las dos de la tarde, ¿no? De ocho de la mañana a dos de la tarde van a estar trabajando todos estos locales. Así es, hoy estamos de ocho a dos de la tarde, y mañana a dos ya nuevamente iniciamos con la actividad normal de siete a siete de la noche. No hasta las diez entonces. Evaluando siempre el resultado de las actividades estratégicas, seguramente también reanudando las acciones de Vamos a tu Encuentro, con el acercamiento a las comunidades. Entonces, mañana dos y tres, ¿no va a haber el horario extendido hasta las diez de la noche o en algunos locales sí? Sí, lo que estamos viendo es que mañana a dos vamos a comunicar seguramente cuáles son los centros de atención, pero definitivamente los centros maternos infantil de veinticuatro horas, ellos van a estar atendiendo hasta muy tarde, ¿no? Y nuestros horarios que los tenemos establecidos, vamos a estudiar cómo es la demanda de la población, y sobre eso también iremos reajustando nuestra programación. Bien, hay personas que todavía se están preguntando, hemos hablado del tema de los niños de cinco años ya antes, Gabriela, pero hay personas que todavía no tienen la información exacta de cómo va a ser esta vacunación. Se decía a partir del quince, pero tú nos has contado que alrededor del trece estamos, están esperando que llegue la vacuna Pfizer para los niños y que tal vez esté comenzando recién el veinte la vacunación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cronograma? ¿Ya tienen un cronograma establecido para la vacunación de los niños? Sí, mira, como habíamos manifestado, todo depende del día del ingreso de la vacuna al país, ¿no? Entonces, nosotros estamos que en quincena de enero ya estaba garantizado el ingreso, como también lo ha informado el señor ministro de salud. Entonces, hemos recibido la información que seguramente entre primero era quince, diecisiete, entre estos dos días el ingreso inmediatamente se procede a la recepción de la vacuna. Estamos desplazando todas las dosis a todo el territorio nacional y sobre la marcha estamos iniciando. Yo considero que inmediatamente ingresado, pues desde el promedio de dos a tres días de lo que implique el traslado de las vacunas a todo el país, estaremos iniciando y eso definitivamente no puede pasar de esa semana del veinte. Como les digo, todo depende del día del arribo de la vacuna al país y mientras tanto, durante todos estos primeros días nosotros ya estamos activados, coordinando a nivel de las regiones con las UGEL, con las DRELE para tener ya la organización, a pesar de que podríamos decir estamos en espacios no presenciales y vacaciones de las instituciones educativas, hacer la convocatoria programada y ordenada, de tal manera que podamos avanzar en microconcentración en la vacuna. ¿Solo públicas? ¿Solo instituciones educativas públicas o también privadas? En todas las instituciones a las que podamos organizar. Nosotros ya tenemos una muy buena experiencia con la vacuna de doce a diecisiete. En varias regiones del país colocamos vacuna a instituciones públicas y privadas. La PAFA nos ha ayudado, de igual manera los directivos administrativos y la plana docente. Y vamos a seguir con esa misma lógica. Además, como ustedes saben, en vacunas BPH y otras vacunas, siempre hemos hecho programación junto a Minedu. Esta vez no va a ser la excepción, porque consideramos que ahí podemos colocar en los auditorios grandes que hay, en las losas, con medidas de bioseguridad, distanciamiento, toda la implementación del centro de vacunación en la institución. De tal manera que los niños lleguen con padrón nominal, los vamos vacunando, y nosotros ganamos porque los vamos a tener todos microconcentrados, y la velocidad de vacunación allí en esa estrategia es mucho mayor. Claro, y para terminar, Gabriela, según la experiencia internacional con esta vacuna Pfizer en niños de cinco años a once años, ¿qué tal la experiencia? ¿Han habido complicaciones? ¿Han habido reacciones? ¿Le ha afectado a los niños en algún sentido? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, la revisión que estamos sosteniendo, no hay registros de eventos adversos, la performance de recepción ha sido muy buena, la colaboración de los padres también, justo en estos días nos hemos reunido con OPS, haciendo un análisis de cuál es el nivel de confianza de la familia hacia la vacuna a sus niños, entonces hemos visto que mayoritariamente hay un nivel de aceptación, y lo que vamos a hacer es trabajar justamente la información clave de esto que estás mencionando, en relación a los efectos de la vacuna, en relación a que no existe efecto dañino, más bien es un efecto de protección, no hay experiencias negativas a nivel mundial, y eso nos alerta, además a decir que esta es una información base importantísima que tenemos que llevar a los hogares. Por supuesto, muchísimas gracias Gabriela Jiménez por estar con nosotros, ha sido la directora de inmunizaciones del MINSA aquí en Exitosa. Feliz año nuevo nuevamente para ti, para tu equipo, y un abrazo, un abrazo fraterno, y a seguir con la chamba ardua que has estado teniendo. Muchas gracias, feliz año.